Como sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová Y trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos Y ahí llega Ajeo y muchos de los profetas de hoy en día no se parecen a Ajeo Ellos profetizan a donde todo está bien, ellos profetizan cuando tú estás bien Ellos profetizan que todo estará bien porque ellos evaluaron que tienes un negocio Ellos investigan tu vida para decirte, vienen tiempos favorables porque su hijo